La Dominicana Vileña para el Meteoro 2022 se vistió de masividad para la limpieza comunitaria en todos los municipios, proyección que da respuesta a las vulnerabilidades en las puertas de la temporada ciclónica, que exige de una amplia preparación, sobre todo en los drenajes de las principales concentraciones poblacionales. Pero específicamente en Ciego de Ávila, donde nos encontramos en este minuto, hemos priorizado la limpieza y desagüe de los canales que tienen que ver con la turbina. Conocemos los avileños que durante dos ocasiones hemos tenido inundación de la turbina porque no da capacidad de salida con la cantidad de entrada de agua que tiene y ha tenido desbordamiento en la ciudad. El ejercicio popular se hizo coincidir con la conclusión de la Jornada Nacional contra Incendios para realizar una demostración en la base de Generación Ciego Norte, donde actuaron los integrantes de la brigada de la propia entidad y las fuerzas especializadas para sofocar un supuesto siniestro en los tanques de combustible. En la segunda jornada del ejercicio popular Meteoro 2022, el Consejo de Defensa Municipal de Santa Clara informó ante el órgano provincial acerca del desarrollo de cada procedimiento que se orienta a partir del aviso de alerta temprana. Durante el ejercicio se puntualizaron las fuerzas y medios en las 18 zonas de defensa del territorio y más de 5.500 personas se movilizaron en diferentes tareas de saneamiento de ríos, chapeas, revisión de planes de enfrentamiento y reducción de vulnerabilidades. En la Unidad Empresarial de Base Gráfica de Villa Clara se realizó el cierre del ejercicio popular con acciones conjuntas entre el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y varios organismos para enfrentar un posible colapso de la edificación a partir de la simulación de un incendio de grandes proporciones. Como parte de las actividades se entregaron un grupo de reconocimientos a instituciones y organismos que participaron activamente en el ejercicio y también al Cuerpo de Bomberos en una jornada que marca además el cierre de la Semana Nacional de Protección contra Incendios. Reducir los riesgos de situaciones de desastres como posibles eventos hidrometeorológicos extremos, incendios y enfermedades como el dengue y la COVID-19 centraron el objetivo de las acciones ejecutadas en Santispíritus como parte del ejercicio Meteoro 2022. El Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta, David Pérez Martín, constató la desobstrucción de los sistemas de desagüe y alcantarillado y la sustitución de redes para aguas albañales con tubería de polietileno de alta densidad. También se combinaron fuerzas del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y el Sistema Integrado de Urgencias Médicas para actuar ante un supuesto incendio en el sexto nivel de un edificio multifamiliar. Además de evacuar a los residentes, se practicó la atención médica a los posibles heridos y el rescate en descenso por brigadas especializadas que demuestran la preparación de Santispíritus ante cualquier siniestro similar. Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.